Margarito está más grande, ha entrenado duro y con un gancho al estómago y uno a la cabeza Margarito, Margarito, Margarito Margarito, 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 Margarito ¡México, finalmente! ¡Toni! ¡Tengo mil dólares a ti! Margarita, Margarita, we'll get revenge for all Mexicans. ¡Todo! ¡Todo, Tony! ¡Todo, todo, Tony! ¡Sin carro! ¡Me queda sin carro, Tony! ¡Ya está, yo lo beso! ¡Y lo vas a esperar! ¡Y lo vas a esperar! ¡Y el candelo me gusta! ¡Sigue mi número de esto, por favor!